Vamos a abrir nuestras Biblias en 2ª Tessalonicense. Bueno, estamos hermanos una vez más, congregados en esta Iglesia Bautista de la Gracia. Y si se acuerdan, estamos en el curso de la mañana, en el Segetico, y estamos estudiando la Carta de Tessalonicense. ¿Se acuerdan de 2ª Tessalonicense? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias ahí, voy a hacer un pequeño repaso, o sea, de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a venir 2ª Tessalonicense. Y habíamos visto, de 2ª Tessalonicense del 2, está el versículo 3. Hago un repaso rápido para que vean lo que ya vimos, ¿no? Habíamos visto la manifestación del anticristo. Lo toco por arriba, vuelo para que vean. Dice, por respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os incitamos, hermanos, a que no dejéis perturbar fácilmente de vuestro modo de pensar, y no os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como de nosotros, en el Señor, en el Día del Señor, ha llegado. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de la perversión. Vimos hasta ahí esos tres versículos, ¿no? Lo repaso bien aquí un poco. Que no alarméis, se acuerdan que ya estaban preocupados, no sabían cuándo iba a venir la venida, la parucía del Señor. Vimos que venía la reunión con Él, habíamos visto que es epicenajor, perdón, epicenajor, que quiere decir una reunión con Él, habíamos visto que esa parte, no, decía que había siete años, que iba a haber una fiesta. Leemos este texto, o sea, texto por texto, para ver, para no sacar fuera de contexto. En la Escritura acá vemos que Pablo no habla de reunión, no habla de siete años, no habla de nada. Por eso muchos dicen que nosotros espiritualizamos las Escrituras que ponemos, que creemos eso, pero lo que hacemos siempre es leer texto por texto, nada más. Y no habla nada de eso. Fíjese que dice que no se deje perturbar acá. Que dice agitar. Habíamos visto que quiere decir troeo. Que quiere decir que no se dejen mover fácilmente eso, perturbar. ¿Por qué? Dice por espíritu, por palabra o por carta. Quiere decir, por espíritu, como decía, el Señor me dijo que faltan tantos. No, dice Pablo. Dice por carta. La palabra quiere decir, no. Dice por una mala interpretación. No, dice por nada de eso. No sé por todo, porque no sabemos la hora y la avenida. Acuerdo que estos puntos de escatología podemos llegar a disentir en muchas cosas, pero lo que es respeto a lo que es las doctrinas esenciales de la gracia no podemos estar en esto. En estas cosas quizá podemos disentir o decir, Daniel está equivocado, en verdad, está bien porque yo voy a aceptarlo. Por ahí, bueno, la Escritura dice esto, pero esto es lo claro que no, como lo vimos en el culto al principio, ¿no? Pero en ciertas doctrinas de la gracia no, como Jesucristo es Dios y otros temas esenciales, ¿no? Entonces hemos visto que sin que venga ante la apostasía, apistemi, quiere decir caer, ¿no? O sea, hemos visto esto, quiere decir, en el culto anterior, que quiere decir que esa persona, por no haber creído, o sea, vemos por no tener una fe, o sea, la fe de creer, ¿qué? A la palabra de Dios. Eso, apistemi, quiere decir, o sea, esta persona se alejaba, ¿no? O sea, vemos. Y vemos que está el hombre de iniquidad. Así que eso quiere decir, habíamos visto que quiere decir anomia, ¿se acuerdan? Quiere decir sin ley, o sea, eso. Alguien que no le gusta la palabra de Dios, no nos respeta la ley de Dios, le gustan las revelaciones, los milagros, como vamos a ver más adelante en los versículos anteriores, y no le importa la palabra de Dios. A veces hablamos con la palabra de Dios, yo incluso hablo de la Biblia y muchas veces quedan mirando, vosotros, ¿cómo? Y sí, digo, la palabra de Dios, ¿debo conocer la palabra de Dios? Si es que este que le hace, alejado de mí, hacedores de maldad. Que si, hombre sin ley, no conocían la palabra de Dios. Por eso usted debe conocer la palabra de Dios. Pero, no para estar combatiendo con la gente, pero sí de conocer la palabra, para que ningún viento de doctrina se lo lleve, ¿no? Como dice, si no se dejen engañar. Bueno, habíamos visto todo esto, ¿no? Hablamos de empezar en el versículo 4, toqué por arriba para que vean más o menos lo que era esto, ¿no? Vamos a ver entonces en el versículo 4, o sea, empezamos en el, vimos el versículo 3, entonces vamos a ver en el versículo 4. Vamos a ver esta obra que hace el anticristo, no sé quién es y a dónde está, a dónde se introduce. Vamos a ver un poco de esto, y es mediante el tiempo. Empiezo a cantarse con el versículo. Dice así, Con ese texto solo tenemos un montón de tiempo para estar estudiando, solamente con esto. Vamos a ver un poco qué quiere decir anticristo, o sea, ¿qué es la palabra anticristo? Porque fíjese acá que no aparece anticristo. En mi subtítulo aparece anticristo, pero si usted lee, no aparece anticristo. Acá por lo menos en la mía aparece el hombre de iniquidad, o en el hombre de perdición, o el hombre de pecado, como le quiera decir. Usted no aparece anticristo. O sea, no es que yo estoy espiritualizando, como dice mucho pre-milianista, ¿no? Que dice, no, ellos están siempre... No, yo leo textualmente, no aparece. Usted va a apocalipsis y no aparece anticristo. Solamente lo va a encontrar en 1 Juan 2.18, 1 Juan 20, y otro texto que vamos a ver, y si me acuerdo, 2 Juan 1.7, que aparece. Pero después no aparece. Léalo usted mismo. O sea, quizá haya escuchado de su pastor, haya escuchado de la iglesia, pero léalo en su Biblia, no aparece. Aparece el hombre de pecado, el hombre de iniquidad. Y no es que no es que no hay, vos te levantás contra... No, léalo usted mismo, en la palabra de Dios no aparece. Y aparece esto que dice, el hombre de iniquidad, el hombre de pecado. Bueno, el cual se opone. Opone. Dice, a, quiere decir, a, anti, que hay menos. Y quiere decir oponer. ¿Por qué le podemos? Porque quiere decir oposición, quiere decir aéon, viene. Quiere decir, está relacionado esto con... Tiene la idea de una reunión o un lugar de reunión, o sea, va a reunir. Tiene la idea de eso en el griego. Donde se va a reunir, se pone en un lugar, en un centro, por decir de comando. Se meten, se reúnen en ese lugar. Y se van a oponer. Pero fíjese, dice, se levanta contra todo lo que es llamado Dios objeto de oración. Hasta el punto de sentarse en el santuario de Dios proclamando que es el mismo Dios. Acá viene el punto donde mucho, cómo voy a decirlo, empiezan a chocar, ¿no? Las doctrinas. O sea, hay diferentes escuelas. Dice, yo me he enseñado en esto, me he enseñado en aquello. Pero más de que me enseñaron lo que me enseñaron, tenemos que ver siempre solo escritura. Lo que dice la escritura. No lo que me enseñó la iglesia, lo que me dijo la iglesia. Yo vengo de una iglesia, sea carismática, donde se caen, se echan los demonios. Venía de eso. Hasta cuando el Señor me sacó. Pero si yo me quedaba en eso, estaba... Iba en camino a perdió, ¿no? Entonces tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Fíjese que Anticristo, o sea, si te lo busca, tiene un diccionario bíblico, puede encontrar que quiere decir eso. Anticristo va a encontrar que... Significar que... Tanto como en contra de Cristo o en lugar de Cristo. En contra o en lugar de Cristo. También puede quizá combinar estas palabras, estas dos, y puede decir uno que asume el papel de Cristo o uno que se opone a Cristo. Esto ya está operando. Ahora ya vamos a ver, ¿no? Que va a venir, ya está operando. Usted lo vamos a ver en Primera de Juan, que ese misterio de iniquidad ya estaba. Y vemos que Pablo mismo, vamos a ver, que Pablo mismo dice, el cual, dice, cuando se quite del medio lo que lo está frenando. O sea, si lo está frenando, está hablando que ya está, ya está. ¿Por qué? Si se lo está frenando, es que algo ya está él, lo está frenando en ese momento. Está latente, o sea, ahí, dormido, está latente, pero ya está. Vamos a ver algo, alguna cosa que estuve viendo, que yo buscando. Estos temas son muy difíciles de tocar, son muy delicados. Tenemos que tener cuidado. Incluso aquellos que estamos adoctrinando, enseñando, porque podemos acarrear a las personas. Por eso siempre digo, estudie usted mismo, fíjese usted mismo. Yo creo que, a mí parece, porque estudiar la Escritura creo que es esto, pero es su obligación saber. Yo puedo decirle, yo creo esto. Bueno. En eso quizá podemos disentir. Muchos creen que el anticristo va a estar, se va a levantar un templo en Jerusalén, y que va a haber un tiempo ahí, y donde después va a pasar 69 semanas, falta una semana. Y todos lo sacan de Daniel, ¿no? De Daniel, o sea, que escribe en Daniel 11.36, si no me equivoco, toca ahí. Pero acá, fíjese que en el Nuevo Testamento, usted lea el Nuevo Testamento y no aparece nada, que se va a levantar un templo y todas esas cosas. Y yo no estoy espiritualizando, como muchos me dicen, ah, y ustedes, a mí analistas, siempre están espiritualizando las Escrituras. Yo estoy leyendo texto por texto y no aparece nada. Incluso, fíjese, le da un par de textos en el Nuevo Testamento, que dice, el que se levanta, acá donde dice, fíjese, la palabra, a ver, dice en el versículo, leí el 4, ¿no? Que se levanta. Dice, en el santuario de Dios. Ahí la palabra, su santuario, es naos. Naos. Entonces, muchos creen que se va a levantar un templo o algo, pero quiere decir también un templo, un santuario. Y fíjese, lo buscamos en el Nuevo Testamento, porque la carta la escribió Pablo. A ver qué es lo que, por idea, tenía Pablo, o sea, en el Nuevo Testamento. Fíjese, vamos a ir a 1 Corintios 3.16. En el Corintios 3, versículo, dice así, 16. ¿No sabés que soy santuario de Dios y el Espíritu de Dios muere en vosotros? ¿Ves? Acá Pablo está hablando que nosotros somos el santuario, somos un templo viviente. No está hablando de que una iglesia de Jerusalén, que se va a levantar, ahí se va a construir, entonces recién el hijo de perdición va a ir y los va a engañar. No, no habla nada de eso la escritura, por lo menos en el Nuevo Testamento. Y eso es un solo texto. Se puede ir a... Puede ir también a Juan 2.19, Juan, no primero de Juan, 2.19. Y fíjese lo que Cristo decía. Porque mucho dice, nos dicen nosotros que malinterpretamos la escritura. Pero fíjese Cristo, estos fariseos también malinterpretaban. Cristo estaba hablando. Acuérdense que los profetas tenían una forma de hablar. Decía, el sol se apagará, las estrellas caerán, y habrán terremotos, y cosas así. Era una forma de hablar de los profetas. No podemos tomar literalmente, porque se nota más literalmente. Bueno, entonces tomo que Dios tiene, como dice Isaías, que tiene cierta medida. Cuando Dios dice que tiene el puño así, el estrado de los pies, empiezo a tomar todo literalmente lo que está en la Biblia. Malinterpreto las escrituras. Entonces tenemos que saber cómo hablaban la poesía que ellas eran para escribir, cómo eran lo que decían ellas. Porque no puedo tomar a veces literalmente. A veces la escritura, más la profecía, tiene simbolismo. Fíjese cómo malinterpretaban también esos fariseos. Yo me dije en Juan 2, 19, y ya sí. Respondió Jesús y le dijo, destruí este santuario, o sea, el templo, estamos viendo, y entre el día lo levantaré. Y fíjese yo, tomando literalmente, como hacen los premilianistas, tomaron literalmente. Y fíjese qué le pasó. Entonces dijeron los judíos, durante 46 años fue edificado este santuario, y tú lo levantarás en tres días. Dice, más si le hablaba del santuario de su cuerpo. ¿Ves? ¿Ves lo que pasa a veces cuando tomamos literalmente lo que sucede? Entonces, acá en 2 Tessonicense, cuando dice que él se sentará en el templo, no está hablando de un templo. Acuérdese que Dios no habita en un templo hecho por manos de hombres. Entonces, no estoy creando ninguna doctrina nueva, ¿no? Quizás usted le esté chocando lo que está diciendo. Dice, ah, pero yo me enseñaron. Está bien, pero lo que las escrituras dicen, ¿no? O sea, por eso más que usted es de la reforma, siempre reformándose. Entonces, estamos constantemente reformando a veces lo que nos enseñaron. Entonces, no está hablando de un templo. Vimos que la primera parte, Pablo está hablando de que nosotros somos el templo. ¿Dónde habita el Espíritu Santo en el templo? Nosotros somos un templo viviente. En la otra parte, vimos que cuando Cristo dice, destruyan este templo, ellos querían literalmente, si tomamos literalmente la escritura, entonces, ellos pensaban que era el santuario, el templo que estaba ahí, ¿no? ¿Y Cristo qué les estaba hablando? Del templo de él. ¿Por qué? Porque el templo de él iba a ser destruido, o sea, él iba a ser crucificado. El conejo en tres días lo levantaré. ¿Qué quiere decir? Que al tercer día él se le iba a levantar, iba a resucitar. ¿Ve cómo estaba hablando el profeta? Pero ellos no entendían. Ese es el problema con nosotros en nuestra rama. Queremos leer algo literalmente como está escrito ahí. Pero acuérdense, en 1 Corintios 2.14, que el hombre que no ha sido regenerado no entiende estas cosas. El hombre espiritual que puede entender, leer las escrituras por medio del Espíritu Santo, ¿no? Así que, yo lo mismo que estoy haciendo, estoy leyendo literalmente. Porque me dicen mucho, ay, estás confundido. No, yo vengo leyendo texto por texto, lo que viene diciendo, y no estoy haciendo nada más que eso. Fíjese otro texto más, para que tenga idea de lo que es el templo. Se va a Efesios 2.21. Como decía un hermano, ¿no? Decía, si se quiere enojar, enoja usted con las escrituras. Decía, porque nosotros solamente leemos lo que le está en las escrituras. Por ahí es chocante, porque a mí me enseñó el pastor que tiene 30 años, 20 años. Pero las escrituras dicen otra cosa. Los fariseos, ¿cuántas años tenían? Mira, Efesios 2, versículo 21, dice, dice así. Fíjese, voy a leer del 20, pero el 21, el que voy a leer yo. El 20 dice así. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piel angular el mismo Cristo Jesús. Y el 21 que voy a leer es esto. En quien bien trabado todo edificio, está hablando de la iglesia, crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. ¿Ves? Ahí está asociando la iglesia con un templo santo. La iglesia, o sea, forma un templo santo. Y la iglesia dice, bueno, va a decir, son ladrillos. No, no, de ninguna manera. La iglesia la forma los santos. Nosotros las conformamos la iglesia. No, no un templo levantado, grande, con plataforma, pantalla atrás, y sillas de butacas rojas y alfombras, y todo como un show. No forma eso. La iglesia son los santos, los santos, aquellos que han nacido de nuevo, que han sido regenerados por el medio de la palabra de Dios, como dice el primero que no me interesa, las forman. Y es ahí donde el antiquismo va a entrar. No que hay un templo que se va a construir. Entonces, porque usted tiene mirada, vamos a mirar a ver cuándo se va a levantar el templo en Jerusalén. Y tiene mirada, las miradas, así. Están mirando, a ver, ¿viste? Mirá, están atacando a Jerusalén. Ya es la hora, sí, ya es la hora. Y no tiene engañado así, enemigo. Están mirando a ver qué sucede en Jerusalén, cuando él se está riendo. Y él donde está, dice, él va a entrar en la iglesia. Y dice, no, es mentira. Bueno, me gustaría que muchos, aquellos que tienen la oportunidad de estudiar, o tienen un libro o algo, estudiar la historia de la iglesia. Incluso fíjese al principio, ya en la iglesia primitiva, cuando Cristo... Todo esto viene de una mala interpretación de, cuando tengamos matrimonio, porque lo vamos a estudiar, de una escatología de la mala interpretación de Mateo 24. Donde Cristo, los apóstoles hacen una pregunta, o sea, perdón, los apóstoles hacen dos preguntas. Y Cristo contesta hasta el versículo 35, la primera pregunta, en el versículo 36, la segunda pregunta. Y de ahí es donde viene todo, que nació todas estas palabras que no están en la Biblia, que es amilanista, predimilanista, y todo eso, ¿no? Que se dividieron las escuelas, yo creo esto, yo creo aquello. Por eso siempre digo, esto podemos disentir o no, pero en las doctrinas esenciales de Cristo no podemos. No podemos doblar, ¿no? Tenemos que estar firmes y parados, inamovibles. En esto, ¿me puedo equivocar o no? Yo creo firmemente, la verdad, en esto que estoy creyendo. No creo que a las siete años que va a haber allá, creo que ya, ya, el espíritu del anticristo ya está, y lo voy a comprobar por medio de las escrituras, por medio de la iglesia. O sea, fíjese, cuando este espíritu empezó a moverse, Cristo dijo que le iban a perseguir, a ellos murieron a espada, Santiago murió, la cabeza de Pablo rodó, cuenta la historia que Pedro murió cabeza abajo, y ahí empezó la historia de la iglesia. Fíjese cómo el anticristo se ha movido, ese espíritu, como dice Efesios 12, el espíritu del anticristo, o sea, el espíritu que está en el aire todavía está, pero lo tiene engañado, que se va a construir, que se va a levantar algo. Y fíjese cómo muchos, ese espíritu ha estado siempre dentro de la iglesia, en Matín Lutero, que combatió contra ese espíritu del anticristo, trayendo doctrina. Fíjese que mismo Pablo le dice, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque ese espíritu tiene el espíritu de engañar dentro de la iglesia, se mete dentro de la iglesia, se ha metido hace años, se ha metido. No es que ahora, es, ah, esos espíritus que están haciendo fuera del demonio. Ya está hace rato, hace rato que se ha introducido. Si usted se va, ahora vamos a ver, fíjese, me voy a ir a, si me da un momento, me voy a segunda de Juan, para que lo vean, porque me dicen que también está mal bien. No, vamos a ir a las escrituras de nuevo, una vez más las escrituras. Me parece que en el primero de Juan 2.18, voy a tratar de leerlo lo que más puedo literalmente. O sea, los grabo en CD a las grabaciones para tenerlos, para acordarme. Llega Juan 2.18, dice. Primera de Juan 2.18, dice aquí. Dijito, esta es la obra postrera, y así como oíste que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la obra postrera. Salían de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran, hubieran sido de los nuestros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que fueran manifestados, que no todos son los nuestros. ¿Ve? Ya estaba. Ese espíritu ya estaba, ¿no? Que decía, ay, se va a levantar, va a estar. Ese espíritu, el espíritu, ya está. Ya estaba, dice. Se han levantado, ya se había levantado ese espíritu en ese tiempo. Voy a leer un apunte, mire que tengo. Esto, ustedes lo pueden conseguir, aquellos que quieran, lo pueden encontrar en un comentario de Moody, el de Moody, en Primera de Juan 2.18, en adelante, lo voy a tratar de leer lo más textualmente para que vea que no soy el único, o sea, fíjese, dice así, versículo 18, anticristo, o anticristo, como vimos anteriormente en el griego, ¿no? Fíjese, Juan emplea este término, aquí está el versículo 22, fíjese, en el 4.3.2, segunda de Juan, que le dije, segunda de Juan 1, versículo 7, fíjese, este versículo solo Juan afirma la presencia de muchos anticristos en su propio día, y prevé la venida del anticristo en el día futuro, tal como lo describe en Apocalipsis 13 del 1. Bueno, anti significa apóstol, esto ya lo hemos visto, ¿no se acuerda? Anticristo. Así que un anticristo es como que se opone a Cristo, bajo la apariencia de Cristo. Poseen fuerzas satánicas, sobrehumanas, pueden formar parte de la asamblea cristiana en el exterior, enseñan falsas doctrinas. La presencia de Anticristo en el mundo demuestra que es una última hora, como ya la vimos en el tiempo de Juan, y han estado presentes en toda la historia de la iglesia. ¿Ven? Ya están presentes en el tiempo de Juan y en toda la iglesia, en todo el tiempo de la iglesia. La última hora, esta palabra, ¿ves? La última hora, o el último tiempo debe ser todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Acá donde muchos, ellos, muchos hermanos empezamos a, no a pelear, pero a disentir, yo creo esto, yo creo aquello, y bueno, está bien. Yo creo que sea la avenida esta, yo, por lo menos yo creo que es entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, es el proceso donde el anticristo ya está obrando. Fíjese, lea muchos hermanos de la sana doctrina que han estado, como el anticristo siempre, que se ha levantado un hermano a enseñar la verdadera doctrina, muchos se levantan, no, así no es. Fíjese, John Hughes, fíjese cuando, John Bunyan, ¿cuántos años tuvo? Debo entre 12 o 13 años encerrado en la cárcel. Fíjese que ese espíritu del anticristo siempre, John Hughes, si no me equivoco también, fue quemado. Él decía, si ustedes me demuestran por las escrituras, yo estoy pronto a cambiar. Antes que Martín Lutero surgiera, los primeros reformadores, siempre que se va a levantar un hermano a querer predicarla, siempre va a haber un espíritu de anticristo que está en la iglesia que se va a querer levantar. Ese espíritu ya está vigente, está latente. No es que, pasa que acá el problema es que cuando Pablo dice, está hablando de una persona, como vimos en la clase anterior, vimos que hablaba de una persona, dice el hombre de iniquidad. Ahí viene el problema, hermano, como dice el hombre de iniquidad, está hablando de un individuo. Yo toda esta semana me procuré, estudié, estudié, incluso me aparté, mi señora creo que me aparté mucho porque era un tema muy difícil. Y yo digo, el hombre está hablando de un individuo. Pero Pablo, en otras epístolas, si usted las lee, fíjese que Pablo mismo habla de un individuo. Cuando le dice, a Pablo le dice que él es un hombre de Dios, a Timoteo, pero está hablando de un individuo. Pero todos somos hombres de Dios. O sea, cuando dice los frutos del Espíritu, no está hablando de una sola persona. Cuando dice los frutos del Espíritu, está hablando de todos los hermanos. Entonces, escúchese, esto es a mí, ¿entendés? Con ese hombre de perdición, o sea, también, el hombre de perdición, fíjese también, no me acuerdo si en Juan 17 de 12, también que le dice, Cristo le dice, el hombre también a quien, a Judas, fue el hombre de perdición. La verdad, me parece que los nombres en la oración total. Y ahí también. Pero ese Espíritu que estuvo en Judas, ha estado siempre, ha estado en Herodes, ha estado en todos lados, ha estado en Antigüedad, en Éxodo, en el Rey, o sea, ¿se acuerdan cuando estaba Moisés? En todo ese Espíritu siempre se ha movido. Este Espíritu viene, para que usted tenga una idea, este Espíritu viene ya de Génesis, de Génesis 3.15, donde hay una simiente, hay dos simientes, está la simiente, o sea, de Dios, y está la simiente de Satanás. Ese Espíritu que quiere constantemente buscar y buscar y destruir a los hijos de Dios, ya está. Siempre va a estar persiguiéndolos a los hijos de Dios, pero ya está vigente, ese Espíritu está. Usted antes de venir a Cristo, o sea, no, ya tenía ese Espíritu, porque usted estaba en contra de Cristo. Usted era un opositor, usted estaba en, era un enemigo, hasta cuando Cristo lo reconcilia con él y viene la familia de Dios, pero usted era un enemigo. Pero Dios los amó, ese Romano 8.5, y lo trajo. Pero usted era un opositor, un enemigo, usted era un anticristo. Era un anticristo, aunque no lo crea. ¿Por qué? Porque estaba en contra de Cristo. ¿Ve? Pero a veces tenemos que se va a levantar del templo y todas esas cosas y lo empieza a engañar y así. Y no se predica de estas cosas, ¿no? Yo sé que son temas profundos, son un poco difíciles de entender, pero estas cosas nosotros, nosotros nos preocupamos por... A mí me tocó porque te vengo enseñando esta carta, pero si no, yo mucho la tocaría. Pero es mi deber tocar toda, enseñar toda la enseñanza que está en la palabra de Dios. Fíjese en Hechos 1, 6 a 8, que es lo que decía Pablo, en Hechos 6, 1 al 8. Pero los apóstoles estaban muy... A muchos le gustan esos temas, ¿no? A ellos me gustan esos temas. Pero fíjese en Hechos 1, 6 a 8, dice así. Y así pues lo que se habían reunido, Hechos 1, de versículo 6 al 8, dice así. Así pues lo que se habían reunido, le preguntaban diciendo, escucha, me he hecho que iban a saber escatología, fíjese. Señor, ¿restaurás el reino de Israel en este tiempo? Y fíjese lo que dijo Cristo. Dice así. Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su propia posta, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No son los Jerusalénes, sino en todas las judías, al mar y hasta la última de la tierra. ¿Qué quiere Cristo en nosotros? Que estamos todos, no, la catología, las últimas venidas, los profetas. No, Cristo dijo que le seamos testigos, que predique la palabra de Dios. Preocupate por predicar la palabra de Dios. Este tema sí hay que hablarlo. Pero tu deber es que Cristo te dio a su Santo Espíritu para que le seas testigo, predique. Le enseña a la gente la depravación total del hombre que está en pecado, que necesita alguien que lo reconcide, la justificación. Preocupate en crecer en las doctrinas de la gracia. Estos temas sí podemos disentir. Quizás yo puedo estar equivocado, quizás vos hermanos podés tener la razón. Pero más allá de Cristo, en su Espíritu vino para qué? Juan 16, 8. Para que le des convicción de pecado a las personas. Eso es. Después de estos temas, bueno, podemos hablar en un no, no, quizás me equivoco. Con lo mismo, Cristo aclarará todas estas cosas. No estamos acá para pelear con una persona, pero sí, yo creo que es esto lo que estoy leyendo, fíjese que en la antigüedad estaba Antíoco Epifane, ya había entrado. Acuérdese que en la antigüedad, como usted me había dicho antes, Antíoco Epifane ya había entrado. Usted, si no, puede buscarlo en algunos libros. Hay una Biblia que no la recomiendo mucho, que es la Biblia de los Católicos, pero aparece una parte, ¿no? Ahí donde, que no la tenemos nosotros, que es un libro apócrifo, aparece ahí. Pero si no, búsquelo en los libros, donde este hombre ya había entrado. El problema es que, maldipeta, como yo dije, Daniel 11, 36, donde dice que el hombre que iba a venir, y nosotros creemos que en Mateo 24, Cristo le estaba hablando a sus discípulos, fíjese en el versículo 35, 36, y dice, y estas cosas no iban a suceder en ese tiempo, esa generación no iba a pasar sin que sucediera. Entonces le estaba hablando a ellos en ese tiempo. Ese es el problema, ¿no? Pero estos temas, como les voy a decir, son un poco difíciles de entender, pero yo creo firmemente que le estaba hablando. Y muchos dirían, bueno, los rayos, ya no vamos a tocar ese tema de Mateo 24, pero prometo probablemente que cuando terminemos vamos a hacer un... y que usted mismo vaya sacando sus propias conclusiones, como siempre decimos, en la mano y usted mismo deduzca, ¿no? Otra de las cosas que yo creo que el Espíritu del Anticristo está en la Iglesia es porque usted mismo dedúzcalo. Fíjese que en Mateo 7, 21 y 23, fíjese porque yo creo, o sea, yo por lo menos creo, que el Espíritu ya está metido adentro de la Iglesia, de Dios que se va a despertar, ya está metido. Porque fíjese lo que sucede en Mateo 7, versículo 21 al 23. Dice así, No todo el que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino que haces la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y fíjese, mucho me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ve acá está el milagro, como dice en el segundo pensamiento de la Iglesia. ¿Cómo engañará por milagro? Y fíjese lo que dice, Entonces le protestaré. ¿Qué quiere decir homologeo? Quiere decir que le confesaré, le declararé. Nunca os conocí. Nunca os conocí, nunca tuve una relación con ellos. Quiere decir, Apartados de mí, hacedores de maldad. De maldad, ¿no te recuerdo? El año pasado, había visto en el Sermón de Monte, que quería decir, Anomia, ¿qué le está diciendo? Nosotros hicimos milagro, pero profetizamos. El Señor me dijo, yo profetizaba con el Espíritu que venía sobre mí, imponía manos, y Él dice, Nunca os conocí, no tuve una relación. Cuando se acuerda, vine de tener relación, Adán conoció a Eva, o sea, quiere decir que no dijo, hola, la comandad a Eva, sino que tuvo relaciones conyugales. Nunca os conocí, viene la palabra esa, ya lo vimos todo esto. Entonces, cuando dice, no conocí, quiere decir que no tenía, lo que quiero, que quiere que se entienda, que de este Espíritu, ¿dónde va a estar? Adentro de la Iglesia. Fíjese, dice, hacedores de maldad, dice. ¿Qué quiere decir? Anomia. Y fíjese en la tesanolicencia que estamos estudiando, ustedes mismos con su Biblia, no es que yo esté sacando fuera de contexto, fíjese con su Biblia, en segunda tesanolicencia que estamos estudiando, Efesio, le he dejado una marca, sí, acá está. Dice, en el 3 que había visto el domingo pasado, dice, que nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición. El hijo de iniquidad. ¿Qué es eso? Anomia. De nuevo, Mateo 7.21 que dice, hacedores de maldad, anomia. ¿A dónde está? En la iglesia. Ve, no está en un templo que falta construirse, está en la iglesia ese espíritu. Y si no lo reconocen, fíjese más para más, guía dice que hará milagros, falsos milagros. Habíamos visto la otra vez que son gente inescrupulosa que hacen engaños con tal detrás. La gente juega con las emociones, que la gente que llore, que se caiga para atrás, que se ría. Todas esas cosas, son engaños. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante por no haber creído a la palabra de Dios. Bueno, tendríamos muchas cosas todavía para ver. Hay algunas cosas que Cristo le ha revelado, algunas que no, si no me equivoco en el Tronero 29.29 que dice que hay cosas que Dios reveló y hay cosas que se le ha guardado para Él. Las cosas que Él reveló es hasta lo que ahora yo puedo ver, más no puedo ver. O sea, sobre esto, cuando Él venga, quizá Daniel estaba equivocado, quizá no, pero lo importante siempre digo, vuelvo a remarcar las doctrinas de la gracia no podemos jugar. En estas cosas sí, podemos estar quizá equivocándonos, quizás no, pero en las doctrinas de la gracia social no, ¿no? Entonces, haciéndose pasar, dice ahí, fíjese que estamos en el versículo 4, ¿no? Acá no dice, haciéndose pasar, es apodeis kimi, que es, yo las que quiero, las que quiero leerla es A-P-O-D-E-I-K-N-Y-M-I. Haciéndose pasar. O sea, esta persona se quiere, identificarse, quiere hacer parecer siempre a Cristo, quiere hacer las cosas que Cristo hacía, milagros, sanidades, profecías, todas esas cosas quiere hacer, ¿no? Muchos dicen, bueno, Daniel cree que ya los dones pasaron, que estas cosas, no que yo por ahí creo, yo creo que mi Dios hace milagros, ¿cómo que no? Yo creo que mi Dios hace milagros, es el mismo de ayer y hoy y siempre, pero no, así, Dios, ya, ya, que baje la unción y ya que lo sané, no, ordenándole a Dios así, podemos orar, como dice Santiago 5, orar por una persona, si esa persona le hubiera tenido pecado, yo no sé si esa persona, Dios lo está disciplinando, lo tiró a la cama, como puede ser en Salmo 32, que estaba enfermo, mis huesos me dolían, y esa remita, ¿por qué? ¿por qué? Porque había pecado, 1 Corintios 11, ¿qué dice? Por tomar la cena, o sea, indignamente, Dios lo disciplinó, no puedo saber, y dice, te declaro sano, ya no es el hombre que tú, levántate, y yo sé, no sé si, si esa persona, Dios lo está disciplinando, y esa persona está en terrible pecado, y Dios te tiene un juicio sobre esa persona, ¿cómo voy a saber yo? No puedo, estar declarando cosas así, eso es un, pasa que como no estudian las escrituras, desconocen las escrituras, y sucede por eso, ¿por qué? Porque desconocen las escrituras, entonces, el pastor dice, sí, yo voy, oro por él, te impongo la mano, y yo qué sé, lo que está haciendo Dios, y Dios lo encerró así, en su mente, o le dio un espíritu así, como dice en la carta de Romano, que vamos a ver más adelante, sobre el mismo contexto, eso Dios lo encierra, lo entrega, por no haber creído, dice que Dios los entrega, una mente, así ya, su mente se pone mal, o sea, por decir, mal, su mente está mal, ¿por qué? Porque se le pregó una vez, dos, tres, y su mente dice que Dios lo entrega ya, y la mente, ¿qué pasa? ¿sucede eso? Yo no sé, o sea, por eso, no es que se puede dar así, como todas esas cosas que están jugando tan rápidas, dice en el juda, que ni el mismo arcángel, Miguel se animaba, a decirle algo a Satanás, porque dice que Dios le dio la autoridad, Dios le dio la autoridad a cualquiera de eso, como vemos adelante, que Dios manda un espíritu engañoso, vamos a ver, y vamos a seguir, porque si no, tendría que dar mucho tiempo sobre eso, sobre esto, ¿no? Entonces, vamos a pasar al versículo 5, dice así, ¿no recordáis que estando todavía con vosotros os decía estas cosas? Bueno, eso dice el versículo 5, ¿no? Esto es algo que nosotros, usted puede buscar por sobre todos los comentarios bíblicos, por todas las cosas que materiales que pueden encontrar, van a encontrar que todos están de acuerdo en esto, nosotros no sabemos las cosas que ellos sabían, todas las cosas, aparte que usted quiere indagar, buscar, escarbar, sacar, van a encontrar siempre los mismos comentarios, nosotros no sabemos que Pablo le estaba hablando, porque no aparece acá en la carta, o sea, tenemos idea de lo que habla, pero no tenemos, entonces Pablo ya le venía hablando sobre eso, ¿se acuerda que le he dicho sobre el nuevo acuerdo en primera trascense 5, que tenemos un par de meses que le dijo sobre las cosas, la venida, que no se preocupe, porque Cristi le va a venir como la tarde en la noche, ellos estaban preocupados, se levanta esto y aquello, estaban preocupados, y nosotros no sabemos, no sabemos, pasa que muchos empiezan a especular, falta que se levante esto, falta que se construya allá, y Cristi le mandó esas cosas, si te mandó a hacer una cosa, si querés saber, te mandó que ores y veles, porque no sabe la hora que va a venir él, entonces estás preocupado, ah, faltan 7 años, ¿para qué falta? Yo te lo puedo jugar con Cristo, no vas a jugar, a Dios no lo podés engañar, no podés estar especulando, ah, falta el templo que se construye, falta que él se levante, y todavía tengo un tiempito para decidirme, no, no tenés, Dios te mandó a orar y velar, eso sí, si querés saber, preocupate por eso, estas cosas, bueno, las tocamos, porque me tocó darlo, y tengo que dar un tema sobre este tema, estoy pasando justo sobre esta carta, y todo, aquel que instruye, no puedo pasar ninguna parte, si esta carta no parece difícil, la voy a pasar por arriba, no, me tocó dar esto y lo tengo que dar, pero, Dios te mandó a orar y velar, a perseverar, que crezca, estos temas, por ahí, podemos sentir, por ahí, no, podés estar de acuerdo conmigo, por ahí, no, está bien, pero sí que se ve, el versículo 6, entonces el 5 dice que no sabemos, decía que habla, porque ella decía, ya le había, que él venía hablando, de verdad no sabía que venía hablando, porque acá no aparece, excepto lo que vimos en el versículo, en la primera carta, en el versículo 6, dice, ahora sabéis lo que lo detiene, cateco, que dice ahí, a fin, ahora vamos a seguir diciendo, que lo detiene, a fin de que sea revelado, en el tiempo suyo, fíjese que es importante esto, o sea que lo detiene, fíjese que dice cateco, o sea que lo detiene, ahí, cateco, la idea es, no es que buscamos palabras griegas, o sea, no sabemos griegos, bueno no sé griegos, apenas se habla castellano, pero sí me gusta saber, qué es la idea, qué es lo que quería decirse, en esa palabra, cuál es la fuerza, por ahí, por ahí está diciendo algo, y cambia, o sea, yo puedo decir, el énfasis de la palabra, o sea, qué es lo que dice, el énfasis de la palabra, hay la idea, fíjese que ya existía, dice, fíjese, fíjese, usted se le entra, ahí en la quinta, dice que lo detiene, o sea, algo se trata, para que, si yo vengo así caminando, ponga esto así, y algo me detiene, ¿qué me detiene a mí el púlpito? Pero para que me detenga el púlpito, yo en el tiempo tengo que estar presente, o sea, yo ya tengo que estar acá, si no, ¿cómo me va a detener, si yo todavía no estoy acá? ¿Entiendes? O sea, no estoy queriendo poner ninguna idea rara en la cabeza, quiero que usted mismo empiece a pensar, usted mismo empiece a entender las escrituras, usted mismo debe interpretar sus escrituras, usted mismo debe crecer, me había pasado a pasar por muchos maestros, y en todo el tiempo fui creciendo, como dice la escritura en Salmo 119, me has hecho más sabio que mis enemigos, que mis maestros, ¿por qué? Porque las escrituras, el Espíritu Santo te da el poder para entender, pero para que lo detenga, entonces, ya tiene que estar presente ese espíritu, ¿por qué? No es que falta venir, ya ese principio ya estaba, algo lo estaba deteniendo, seguimos, ahí, dice, porque ya está actuando, vamos a ver que lo detiene, dice así, a fin de que sea revelado en el tiempo suyo, o sea, ya existía, algo lo estaba frenando, aparentemente, en el versículo 7, dice así, porque ya está actuando, ya está actuando, ahí Pablo mismo lo dice, no lo estoy diciendo yo, Pablo está diciendo ya está actuando, fíjese, hace 2000, no es que falta venir, no, fíjese, yo no lo estoy leyendo hermano, léalo usted mismo, dice así, porque ya, ya, ya está actuando, dice, el misterio, bello asistía, de la iniquidad, anomia, que es la palabra ahí, que está actuando, la gente que no le importa la palabra de Dios, no le importa la santa ley de Dios, ese espíritu siempre ha estado actuando, solo, que hay quien al presente, lo detiene, hasta que desaparezca del medio, usted me permite ver el tiempo, acá, vamos a entrar en otra cosa más, como dirían muchos, aquellos que les gustan debatir, está bien, a mí no me gusta debatir, me gusta presentar, yo creo que dice esta escritura, yo creo que, bueno, ok, ya me parece bien, yo creo que está en esto, bueno, está bien, lo vuelvo a recargar de nuevo, para gente que está viendo el video, quizás, ay, esto, no, no es así, bueno, está bien, me parece bien, si querés eso, yo creo, esto es lo que estoy leyendo acá, me dice así, porque ya tratando, me estoy eniquiado, con la que el presente tiene, hasta que se aparezca de nuevo, el problema acá, empieza, que muchos creen, o sea, aquellos que, que, son dispensacionalistas, los premilanistas, y muchas veces, esos nombres, ¿no? de, ay, vos sos una milanista, y bueno, yo voy a sacar todos esos, esos títulos, esos nombres, y voy a tratar de interpretar, texto por texto, de tratar la palabra de Dios, así como está, para poder entender, ¿no? Fíjense, muchos dicen, estás espiritualizando, Daniela, la escritura, no, hermano, estoy leyendo el texto, como está acá, y ahora vamos a ver, vamos a ver, que no estoy espiritualizando, las escrituras, ni le estoy, no, estoy leyendo texto por texto, no le estoy diciendo, usted me ha visto, como yo he visto mucho, ¿no? que tiene muchos años, en la catología, y dice, esto es el simbolismo, que quiere decir, que se levanta, cuando le crece, y es, no te dicen, usted vea, retrasera todo el video, todo lo que dice, fíjese que solamente, les he leído la escritura, le he leído la escritura, no dije, el simbolismo, quiere decir esto, no dije ninguna, de esas cosas, o sea, creo que, no se me puede acusar, decir, vos, vos, creíste o dijiste esto, que, yo no dije nada, lo único que vengo leyendo, texto por texto, lo que viene a partir, acá otra vez, vamos a disentir, de qué es lo que lo detiene, ¿no? ¿de qué está hablando Pablo, qué es lo que lo detiene? Bueno, muchos creen, y acá viene el problema, ¿no? que, creen que es la iglesia, lo que lo está deteniendo, no, qué decir, a mí se me enseñó, sí, pero vamos a ver, lo que dicen las escrituras, me dicen, no, cuando la iglesia sea quitada, el espíritu del anticristo, se levanta, siete años, hay, nosotros gozosos, hay, esto porque esto se enseña en la iglesia, no lo crea, si quiere cortar la grabación, no lo crea, cortelo, pero, yo diría que lo escuche, primero, ¿no? Porque, si quiere ser la palabra de Dios, dice, cuando lo estaban juzgando a Cristo, dice, ¿se acuerdan? dice, nuestra ley dice que lo juzguemos así, o sea, sin dos o tres testigos, o sea, primero para juzgar a alguien, primero la persona debe escuchar lo que dice, y por eso me gustaría que me escuchen primero, antes, porque no se puede jugar a una persona sin saber ha hecho lo que ha dicho, entonces la ley dice eso, nuestra Biblia, es bueno que me escuchen, ¿no? antes de sacar un juicio rápido, creo, que es así, que la iglesia, no es lo que lo detiene, por algunas cosas que vamos a ver, porque, ellos creen por ciertas cosas que ya han escuchado, ¿no? sé que los fariseos también, Cristo le dijo, ¿habéis oído? Pero yo os digo, veis, ellos también habían oído, y estaban convencidos porque fue falso, a Cristo les enseñaron algo, pero Cristo le dijo, pero yo os digo, ¿con qué le venía aclarar a Cristo? ¿Con las? Con esto, con las escrituras, con esto le estoy aclarando, con las escrituras, no estoy diciendo, a mí me parece, yo creo, que el simbolismo es que se levanta, a tal, no estoy diciendo, tengo texto por texto, y ellos también estaban engañados, ellos decían, Cristo le dijo, ¿habéis oído? Pero yo os digo, bueno, ¿por qué creemos que la iglesia no es? Porque ellos creen que va a pasar, la iglesia se va a ir, que va a haber siete años, que después va a haber la fiesta, que va a venir, la gran tribulación, vamos a bajar, pero usted lea texto por texto, y Pablo no habla nada de eso, léalo usted mismo, Pablo no habla nada, léalo usted mismo, por donde quiera, por arriba, por abajo, por el costado, por arriba, latitud, longitud, por donde, búsquela, escarbe, cáncese de buscar, vas a encontrar que Pablo no busca, que a usted le hayan enseñado a hacer eso, otra cosa, pero Pablo no habla de eso, no habla Pablo de eso, ¿por qué? fíjese, ¿por qué no es el Espíritu Santo o la iglesia, que si se va al Espíritu Santo, entonces él lo está frenando? Porque, una de las cosas que creemos que, ¿por qué Pablo estaría hablando de la misma iglesia, en tantos términos tan velados, tan ocultos? Si yo te estoy predicando así como yo te estoy predicando, te estoy predicando sinceramente, ¿pero por qué Pablo estaría escondiendo tanto así, no? Cuando se ha quitado del medio, a la iglesia misma, y otra de las cosas que no creemos, es si la iglesia se va, y escuchen bien, porque aquellos que creen que es la iglesia, usted piense, así como yo le predico, le predico al testigo de Jehová, porque el testigo de Jehová tiene su propia Biblia, entonces esta técnica, esta forma de predicar, es la que uso con el testigo, lo hago pensar, porque yo no, entonces le digo, bueno, está bien, eso es lo que cree, bueno, y entonces le digo, ¿por qué? Le hago preguntas, le hago que piense su cabeza, o sea, cabeza hecha humo, hace humo así, ¿por qué? porque no entiende la escritura, lo mismo estoy usando con ustedes, ¿por qué? porque ya creen que es así, porque durante años le han metido en la cabeza eso, pero de que algo, la doctrina de hombre haya estado, sobre años no quiere decir, la iglesia de Roma está hace cuántos años, mil años, está, y no tiene la verdadera doctrina, el testigo hasta hace 300 años de él no tiene la verdadera doctrina, que hace años que está ya no, sino no quiere decir que está en la verdadera doctrina, la palabra de Dios tiene más vigencia que ellos, ¿no? Entonces, venía diciendo, fíjate, esto quiero que entiendan, a través de ejemplos, si la iglesia está acá, y la iglesia va a ser arrebatada, y se va a ir, ¿para qué te sirve la señal que cuando entonces, porque quiero que entiendas literalmente las escrituras como están acá, Pablo está, como si tuvieras un Pablo hablando ahora, Pablo está diciendo, bueno, ¿de qué señal le va a servir a la iglesia que el anticristo, se va a manifestar con eso que lo detiene, entonces, si la iglesia ya se fue, entonces la iglesia, ahora que estamos en el cielo, quizás se va a manifestar, ah, se manifestó abajo, no le sirve de ninguna señal de la iglesia, ya se fue, entonces no puede estar hablando de la iglesia, es porque se ha, de tanto que han hablado sobre eso, de tanto que han hablado sobre eso, no es, entonces, ¿qué es? ¿qué es esto? Muchos creen que es el imperio romano, quizás no el imperio romano que lo frenaba en ese tiempo, pero no, el imperio romano ya cayó, ya no está más, entonces, ¿qué es? ¿no podemos, seguimos descartando? ¿vamos a seguir descartando? ¿a ver qué entra? Ahí sí está, lo que yo voy a decir, creo que usted puede estar de acuerdo conmigo, pero ahí no, creemos mucho que, ¿qué es la ley? ¿qué es esto? Fíjese, una de las formas de frenar el pecado, porque estamos hablando del pecado, no nos salgamos del lugar, anomia, esto se va a tratar de que la gente, van a venir posterior a los tiempos, ¿los tiempos qué? Gente amadora de sí mismo, gente que le gustan los placeres, hombre vestido de piedad, pero ¿qué pasa? Creemos que en Romanos 13, fíjese, dice que Dios, una de las formas de frenar el pecado, ¿cuál es? Es por medio de la ley, los que gobiernan, aquel que tiene la espada, no temas, si tiene la pena, se hace lo bien, Dios frena la ley por medio de los gobiernos humanos, o sea, perdón, perdón, me equivoqué, Dios frena el pecado por medio de los gobiernos humanos, porque él lo mismo lo ha instituido, él mismo lo ha puesto, pero ¿qué está pasando en estos tiempos? O sea, ¿qué es lo que se hace? O sea, Los hombres, se permite, ¿no? que, 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 que estén, o sea, el Estado ha permitido eso, o sea, que se casen entre ellos, las mujeres que se casen entre ellos, fíjese cómo está cayendo eso, lo que lo detiene, ¿qué lo estaba deteniendo a pecado hasta ahora? No robarás, pero es un menor roba y le pega un tiro, por lo menos acá en la Argentina, acá en la Argentina, si alguien le pega un tiro, un menor le pega un tiro a alguien, yo lo vi el otro día caminando al chico, y la ley, aquello que detenía el pecado, no está más, ¿vio que de a poco a poco va cayendo? A mi entender creo que es esto, que es la ley, el gobierno humano, que estaba deteniendo a este espíritu, que siempre estuvo, ¿por qué? porque pecado, todo viene en manos del pecado, de la doctrina, de la depravación humana, el pecado está dentro, el amor adentro de nosotros, entonces creo que es, es la ley, la ley, el gobierno, que está cayendo, y cada vez, el pecado viene avanzando, y avanzando, y cada uno puede hacer lo que quiere, y fíjese, como decía el libro de Reyes, cada uno hacía lo que quería, y cuando este gobierno, incluso ya no, no le más, porque no está dando más, ya no está poniendo, está quedando demostrado, que no puede gobernar el hombre, que esto va a venir, y va a destruir, por completo, al hombre del pecado, eso es lo que yo creo, podemos decir, bueno, si, no, yo creo que se va a levantar un templo, y que, y que entonces con el templo, se va a meter, ¿a dónde se va a meter? ya está metido, salí a la calle, y fíjate si no está allá, mirate dentro de tu casa, las discusiones familiares, por no, por no, por no dar más la ley de Dios, tus hermanos, en las escuelas, fíjate si ya no está el hombre de perdición, en el mundo, ya está, primero de la juventud, uno de 19, dos de 19, dos de 19, dice, que ya está, ya el príncipe, ya está, entonces no hay que dar, y cuando venga, ya está, bueno, eso es lo que, por lo menos, creemos, no sé, o por lo menos creo yo, no sé si habrá más, pero yo, por lo menos lo que yo creo, ¿no? Sí, el tiempo, me apremia, me ponen cuatro minutos, ya voy cerrando, con el tiempo, ¿no? Hasta cuando dice, solo que el presente lo detiene, estamos en el versículo 7, hasta que desaparezca de medio, ¿ves? Llega un momento, que ya va a desaparecer, cuando venga Cristo, a gobernar, al regí, con el barra de hierro, ya no va a estar más, porque va a venir el gobierno de él, y será quitado ya, el hombre, ese pecado, que hunda en el mundo, que está, ya no va a estar más, eso es lo que, lo que creemos, aquellas personas que, se complacen en la justicia, que vamos a ver el amigo que viene, que es, es Adikia, no sé, qué decir, esas personas que, que se complacen, que es esas personas que no, que no le gusta la palabra de Dios, o sea, le gusta, pero no le dice, ¿por qué señor? Señor me dice, y no hace lo que yo mando, y bueno, entonces, lo que creemos, y espero que, que le haya servido esto, que fue un tema muy difícil, de entender, y que he intentado, no sacar fuera de contexto nada, he intentado interpretar, ha sido, una batalla muy dura, para mí, el domingo que viene, sigue un poco más, pero no tan, no tan así como ahora, ¿no? Bueno, gracias, a aquellos que han visto el video, si se les ha podido subir, y en el nombre de Cristo, por ahí abajo, le decimos amén, y ahí, si quieren comunicarse con nosotros, está la dirección, y, nada más, gracias. 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 Gracias.